Nos vamos a la grilla. Uno que quería venir a la grilla y afortunadamente siguió de largo. Precioso, sin ninguna duda. Los pilotos se ríen. Todo es calma y relax antes de la carrera. Se largó el gran premio en el medio del desierto. Kimi Raikkonen, vehemente Christian Klien, que había hecho una buena clasificación. Allí se pasaba un poquito. Ralf Schumacher lo cierra, Takuma Sato y queda fuera de la pista perdiendo tiempo. Dice Basta, el motor de Kimi Raikkonen. Y este es Jenson Button superando a su compañero de equipo. Y el Renault superando a un adversario. ¿Qué pasa, Pierre? Gran bloqueada de Alonso. Montoya que era superado. Y Jenson Button que se iba a otro podio. Y Ferrari a otra victoria.